Jassiel Rodríguez de ¿Qué dice la Biblia? y Armando Aldousin hablan sobre el conflicto que está pasando en Israel. Esto es imperdible. Para mí en lo personal son dos de los escatólogos que yo más frecuentemente observo y me gustaría que reaccionáramos a esta conversación que ellos tuvieron con respecto a este acontecimiento. Así que acompáñenme. Mis hermanos queridos, muchas bendiciones y bienvenidos a otro video de ¿Qué dice la Biblia? y muy atentos al video de hoy porque se trata de un formato totalmente distinto. Ustedes han estado viendo que en nuestro canal durante muchos años estuvimos lanzando solamente un video a la semana, pero ahora estamos comenzando a lanzar dos videos a la semana. Seguimos siempre con los videos de los miércoles, pero estamos de vez en cuando lanzando un video los días sábados o los días lunes en la tarde y hoy tenemos un video muy especial porque parte de lo que estamos haciendo para esta nueva temporada es de vez en cuando traer a gente de Dios para que nos ministren acerca de algún tema en especial. Y sabes que cuando estaba pensando en lo que está pasando en Israel vino a mi mente un hombre de Dios con el cual comparto muchos temas, especialmente la escatología, como por ejemplo creemos los dos en el arrebatamiento de la iglesia. Un evento que creemos ambos que sucederá previo a la manifestación del anticristo, un evento que como ustedes saben siempre he dicho que no sabemos el día, la hora, el mes ni el año. Es imposible saberlo y es peligroso ponerle fecha al regreso de nuestro señor. Pero es un hombre que cree igual que nosotros que si va a suceder un arrebatamiento y también es un hombre que cree que todavía hay un plan de Dios para con la nación de Israel. Ustedes saben que creemos que la iglesia es el pueblo de Dios, esos judíos junto con los gentiles que aceptaron a Cristo, somos el pueblo de Dios, pero no podemos ignorar la otra parte de la verdad, la parte B. Y es que todavía aún así hay un plan de Dios con Israel y es por eso que hemos invitado para esta entrevista en este día al doctor Armando Alduz, un hombre que como ustedes saben es muy conocedor de la historia bíblica, un hombre muy conocedor de lo que pasa en Israel. Y lo invitamos para que hacerle algunas preguntas acerca de cuál es su opinión sobre lo que está pasando en Israel. Así que muy atentos a lo que está, a lo que el doctor Armando Alduz va a estar diciendo en esta. Ok, esto es un nuevo segmento al parecer en el canal de qué dice la Biblia. Creo que él va a hacer como entrevistas, no va a traer personas que hablen pues algunos temas que son de edificación o bendición para el cuerpo de Cristo. Me parece muy bien, ¿verdad? Por mucho tiempo he estado viendo los videos de este hombre, Jaciro Rodríguez, y también pues escuchando al pastor Armando Alduz. Son personas de mucha bendición en las redes sociales que aclaran temas, ¿verdad? Que para muchas personas son confusas, son confusos, pero ellos con la gran sabiduría que Dios les ha dado, pues pueden desenredar todo tipo de temas. Y en lo personal siento que esto va a estar fascinante, ¿no? Así que vamos a escucharlos. Esta entrevista acerca de Israel y al final del video voy a salir nuevamente para darles un anuncio con respecto a la semana que viene. Así que disfruten de esta entrevista y nos vemos al final de esta. Es curioso que siempre las profecías del fin van muy enmarcadas en un territorio muy especial y más que un territorio, una nación muy especial y es la nación de Israel. Como alguien dijo que Israel es el reloj profético de Dios, porque lo que acontece allí nos dicta mucho en qué momento profético estamos. Y queremos hablar hoy un poco sobre todo esto, la profecía bíblica con Israel. Sigue siendo Israel el pueblo de Dios o no. ¿Qué va a acontecer en Israel? ¿Cómo el anticristo va a engañar a Israel? Pero comencemos hablando un poco sobre el conflicto que está pasando en estos momentos en el Medio Oriente, Israel, Palestina, el Medio Oriente, cómo Irán está amenazando con involucrarse en esta guerra. ¿Qué nos puede decir, amados, sobre el contexto actual en estos momentos? Con mucho gusto. Bueno, Fasiel, una de las cosas más importantes que tenemos que considerar es la razón por la cual Dios ha escogido un pequeño pueblo geográficamente. Parece un puntito en medio de las naciones árabes, casi 22 millones de árabes alrededor. Porque a través de esto, el apóstol Pablo enseñó en su primera carta a los corintios que Dios escoge lo pequeño, Dios escoge lo débil para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Y así ha sido a través de toda la historia. Han sido varios imperios, casi seis imperios, Asirio, los Egipcio, Babilonio, Medo Persa, Griego, Romano, que a través de la historia han tratado de oprimir a esta nación. Este hombre tiene un conocimiento, un vasto conocimiento histórico, bíblico, sobre Israel que de verdad enriquece, enriquece los oídos, enriquece lo que tú estás escuchando de este hombre realmente. Y tenemos que también entender algo muy importante, que estamos rodeados de una dimensión espiritual, y que no podemos interpretar nada de lo que está sucediendo sin entender antes que hay un plan maléfico, hay un programa desarrollado estratégicamente, satánicamente, para llegarnos al final donde la Biblia nos dice que va el mundo a llegar. Y esto es precisamente el plan que Satanás ideó, comenzó a planificar desde Génesis 3.15, en la primera promesa del Mesías. Nunca habíamos visto un antisemitismo como en las últimas semanas, donde miles de personas en el mundo, en todas las naciones, protestan en contra, no saben ni siquiera que están protestando, pero hay que determinar en primer lugar quién es un judío, porque cuando hablamos de Israel, no mucha gente se refiere a es el gobierno, o son los judíos ortodoxos, o es el pueblo de Israel, o es la semilla que viene verdaderamente de Abraham. En el libro de los romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29, es muy importante enfatizar que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza la cual no viene de los hombres ni de Dios. Entonces, este problema fue el que enfrentó a Jesucristo cuando vino al mundo. Llegaron los judíos y se proclamaron, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, ellos no entendían que la descendencia, o realmente los que iban a ser y pertenecer al pueblo de Israel, no era simplemente la descendencia física, sino la descendencia espiritual. Así que, pues ellos eran hijos de Abraham étnicamente, y descendían étnicamente de Abraham, sin embargo, ellos no tenían la descendencia espiritual, o sea, no eran realmente hijos de Abraham, o Dios no los consideraba, porque ellos no entendían que no era lo externo, sino lo interno. Más adelante, lo continúo explicando aquí en el libro de Romanos, y dice la Biblia en el capítulo 9, 10 y 11, que son tres capítulos que se explican, yo no puedo entender hasta este momento, cómo es posible que haya personas que crean que ya Israel ya pasó, que la iglesia ha tomado el lugar de Israel, lo que se llama la doctrina del reemplazo. Pero vemos claramente, bueno, antes de Romanos me gustaría leer Jeremías capítulo 31, porque esto es un pasaje clave para poder extendernos de aquí en adelante, y ver de una forma definitiva que Dios no ha abandonado a Israel, que Dios sigue estando con Israel, y que Israel es indestructible. Dice Jeremías 31, 35. Yo sé que hay muchos videos en redes sociales de lo que pasó en Israel, de lo que está aconteciendo recientemente, y muchas personas argumentaban, que por esto le pasó a Israel esta circunstancia, porque han deshonrado a Dios, y sí, yo sé que en la Biblia hay muchas ocasiones en las que Dios castigó a Israel por su rebeldía, por su desobediencia, pero lo que dice este hombre es muy verdadero, y es que Israel es indestructible, es el pueblo del Señor, que no lo, eso no quiere decir que no lo vaya a pasar, verdad, con mano dura, por procesos difíciles, porque ya lo ha hecho en la Biblia, porque lo sigue haciendo, pero recuerden que hay una promesa de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, ok. Escuchemos por favor. Así ha dicho Jehová, que dé el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas, la luz de la noche que parte el mar, y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltarán estas leyes, o sea, Dios está asociando las leyes cósmicas del universo, si estas leyes dejan de existir, si la ley de la gravitación, si la ley de la gravedad dejar de existir delante de mí, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Guau, así ha dicho Jehová, versículo 37, ahora dice Dios, si los cielos arriba se pueden medir, cosa que es imposible, verdad, y se explorara abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel para todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, partiendo de este pasaje, es claramente que Dios no va jamás a abandonar Israel, que Israel como nación es indestructible, y que al mismo tiempo, pues, va a haber muchos judíos que sí se van a condenar, porque el hecho de lo que vamos a ver, que una persona diga, yo soy judía, no significa la salvación, más que aquellos que tienen al Mesías. Y ahora sí, rápidamente, si me permites, podemos leer algunos pasajes del libro, hermanos. Guau, aquí este hombre que va a decir algo muy interesante, que me lo han preguntado muchas veces, ¿será que todo el pueblo de Israel es salvo? No, la respuesta es no. Y él lo acaba de decir, ¿por qué? Porque muchas personas, aunque sean nacidos ahí, aunque el linaje, estén dentro del linaje de Israel, pero en su corazón ellos no creen en Jesús, en su corazón, bueno, y ahí, pues usted lo sabe, ¿verdad? Muchas personas en Israel que están esperando a su Mesías, porque según ellos, nuestro Cristo no es el Mesías. Entonces, tienen que ser en su corazón realmente, que crean en el Señor para poder ser salvos. No es que todos, por ser pueblo de Israel, son salvos. Es muy interesante eso. Son clarísimos en cuanto a lo que Pablo... Y lo está explicando con versículo, con Biblia humana. Pablo dice, tres capítulos del libro de Romanos dedicados a enseñar claramente que Dios no ha desechado la nación de Israel. Pero, hermano, estamos siendo parte, no sé ustedes, pero estamos siendo parte de la historia de la escatología en YouTube. Que estos dos hombres se junten para hablar algo así, esto de verdad es histórico, para que sea de beneficio para nuestra vida, ¿verdad? Esto realmente es fenomenal. Romanos 11, versículo 1, dice Pablo, digo pues, ha desechado Dios a mi pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Expliquemos, ¿por qué Pablo tiene que aclararles a sus lectores de que Dios no ha desechado Israel? Recordemos que en la ascensión de Cristo, la primera pregunta que le hicieron los apóstoles fue, Señor, restaurarás el reino, porque a través de toda la historia, tanto Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, según de Samuel 17, la promesa a David, a Salomón, que de su descendencia iba a ser afirmado el trono eternamente al crucificar a Cristo, pues las esperanzas se desvanecieron, los apóstoles creyeron, ya Dios terminó con Israel, y estaban expectantes que si ya realmente el reino se había interrumpido o que ya no iba jamás a finalizar, y eso fue porque le preguntaron en la ascensión a Jesús, ¿restaurarás el reino? Cristo sabemos que los hace a un lado, los interrumpe, no les contesta la pregunta y les aclara, me serán testigos, vamos a ocuparnos en esta época de explicar el Evangelio. Entonces, por eso Pablo comienza aclarándoles que Dios no ha desechado a Israel, Él mismo se considera de una tribu. Luego dice el versículo 11 y 12, Digo pues, han tropezado a los de Israel para que creyeran en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarnos a nosotros a celos, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Esta palabra restauración, pleroma en el griego, significa un lugar otra vez al estado original, o sea, podía yo seguir leyendo todo el Romanos 11, Romanos 10, para demostrar de una forma indubitable que Dios no ha abandonado a Israel por el amor de Dios. Evidentemente, mis hermanos queridos, Israel sigue siendo el pueblo de Dios con promesa, hay promesa de Dios para ellos y pronto Dios los va a restaurar, ¿cómo? A través de aceptar y reconocer a Jesucristo como el Señor, porque no hay otro camino, no hay otra forma para ser salvos, si no es a través de Jesucristo. Muy atentos a la entrevista, porque esta es solamente la primera parte, y si te gustó, quiero que nos dejes un fuerte like a este video, y es muy probable que el sábado que viene lancemos la segunda parte de esta entrevista, donde estaremos hablando acerca de cómo será perseguido Israel, quienes pudieran ser, esto era muy profundo, quienes pudieran ser los tres cuernos que el anticristo va a destruir en su manifestación, según la profecía, y también en esa segunda parte de la entrevista, el doctor Armando Dussin nos habla acerca de cómo lo que está pasando ahora entre Israel y Gaza pudiera ser la preparatoria para algo que hará el anticristo. Así que, si quieres ver esa segunda parte de la entrevista, el siguiente sábado, déjanos saber, dejándonos un fuerte like a este video. Bueno, como ustedes pudieron ver, es fenomenal. Vamos a estar pendientes de la segunda parte. Admiro mucho, ¿verdad?, a este hombre, a Jacir Rodríguez. Es verdad, su canal ha sido de mucha bendición para mi vida en lo personal, pero veo tanta humildad en él, en el sentido de que él sabe mucho también de escatología. Es más, escribió un libro recientemente, o sacó un libro recientemente, ¿verdad?, hablando sobre el apocalipsis. Y él, prácticamente, él es el entrevistador y deja que hable Armando Dussin, ¿verdad? Yo, para serles sinceros, esperé que ambos estuvieran compartiendo ideas, pero al parecer, ¿verdad?, está dejando que Armando Dussin explique muchas cosas, porque todos sabemos que Armando Dussin está, bueno, tan preparado, y él tiene, pues, muchas respuestas, ¿verdad? Pero este fue el video, esta fue la video-reacción de lo que es la primera parte de la entrevista. Vamos a esperar la segunda parte y también vamos a reaccionar a ella. Si te gustó, déjamelo en los comentarios tu opinión. Dios te bendiga y hasta la próxima. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, ¿eh? No lo olvides. Dios te bendiga y hasta la próxima.